Sucias y tapadas se encuentran las coladeras que evitan las inundaciones en las principales avenidas de la ciudad de Cancún. Cuando a casi 15 días de que comienza la temporada de lluvias en el Caribe, los trabajos para limpiar y levantar la basura de las coladeras de la ciudad que prevengan encharcamientos, al parecer, aún no están habilitados, ya que muchas de estas aún se encuentran tapadas por tierra y desechos sólidos. Por último, es importante mencionar que también existen aquellas comunidades que aún no cuentan con un sistema de drenaje, por lo que los encharcamientos de sus calles es casi inevitable, además de que se incrementa la posibilidad de la reproducción del mosquito transmisor del dengue o de que algunas enfermedades dermatológicas sean ocasionadas por el agua estancada. En la cámara, Víctor Álvarez, para Notivisión, Linda Wall.